Bueno, yo era de pequeño, era lector, me gustaba mucho leer, pero yo siempre comentaba con mi mamá, que me hablaba mucho de los libros, que se me olvidaba lo mucho que me gustaba leer. Bueno, la librería se llamaba librería Cambridge, estaba a la mitad de la principal de las Mercedes y yo caminaba y lo que me había ahorrado del carrito que contaba dos o tres bolígrafos en el momento, me daba para comprarme un libro cada día, compraba el librito y seguía caminando hasta mi casa. En lugar de una lejía, y en un epígrafe, la necesidad de dejar hablar al sufrimiento es una condición de toda verdad, teodorador. ¿Cómo hacer hablar al sufrimiento? Quizá de allí venga la necesidad de inventar ángeles, de postular demonios, de darle un origen al azar y un rostro al accidente. Pero hay que inventar un idioma, sólo así se hace comunicable lo inaudito, lo insoportable. Sólo así compartimos la pasión con el otro, para que enraícen sus nervios. Sólo así la banalidad del lenguaje se revierte en imposible, impensable participación. Que hable entonces la ternura con su tibia mejilla y el temor con su áspero ronroneo. Que hable el dolor con su cuerpo centuplicado y la alegría con su danza indescifrable. Que hable la soledad con su estridente vacío y la desesperación con su pulmón exhausto. Que hable el olvido con su fusión engañosa y el recuerdo con su doble gesto, de mueca y de sonrisa. Que hable lo que no tiene palabras, para así patentizar que más allá de nuestra íntima experiencia, el mundo padece con nosotros, se compadece, simpatizaje. Tal vez, entre los pliegues de ese lenguaje imposible, comencemos a intuir que la muerte es una pregunta sin respuesta. Una pregunta que a lo sumo acompañamos con la perplejidad debil. Gracias por ver el video.